Han dicho, es imposible, y con esas palabras se dejaron vencer. Dijeron, es una locura, y con eso justificaron la cobardía. Aseguraron, los tiempos no lo permiten, y adaptándose a la realidad, renunciaron a la imaginación. Pero hay almas que no caben en un cuerpo, y dijeron, se puede. Y hay otras cuyas manos son el molde de lo que harán, dicen, se debe. Y varios, para los que es fácil ponerse a hacer algo difícil, dijeron, se necesita. Y gota a gota, se convirtieron en una llovizna, que pronto empapará. El estrés sobre lo nuestro, de cómo nos obligan a vivir, de cómo nos han acostumbrado, de cómo nos han educado. Esta no es la forma de relacionarnos, esta no es la forma de expresión. Todos hacemos tu existencia, siempre y cuando dura, cada uno con nosotros. Ex 교2. No, no, cremos, vista porque, sea, un miedo. El, mirarnos al espejo, pir deals de horror. S flexionités, nuestro es pl Kyle. Ya que nosotros lo creamos con nuestra submisión Con nuestro comportamiento, con nuestra ignorancia, con nuestra ceguera Con nuestro comportamiento, con nuestro comportamiento, con nuestro comportamiento Nos debe dar aliento, porque te preguntarás, porque somos capaces de crear Si fuimos capaces de nuestra ignorancia, de crearse invierno Seremos capaces de nuestra conciencia, de crear lo nuevo Seremos capaces de tomar el control de nuestras vidas, de nuestros destinos Lograremos destruir este sistema, porque nosotros le damos vida Y así como le damos vida, con nuestra submisión Le daremos golpe, con nuestra rebelión Como le damos vida, con nuestro � se frienden También tenemos listos nuevos Est落 sino grave, pues te pierdes Y así como le damos vida Hั่, пожалуйста, con nuestra seguridad Y así como le damos vida Es necesaria para que no Espolisió ¡Gracias! 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 El camino que nos ha marcado No se puede evitar un punto de represión De represión a lo distinto A lo que yo veo no establecido Lugar, soltar, generar miedo No es la disfunción, no es la aboración A este orden establecido No es el control, no es el control Quiero la voz, ya o las bolas La zona de los monos, la zona de los normal Ya me dijeron, ya o las deprimidas La zona de los monos, la zona de los normal No es la zona de los monos ¿Qué pasa con esta selva en la que se ha convertido? Mi cuerpo es el que siento como algo tan ajeno que te doy de empezar De forma así será lo que siento que te doy de sentir aquello que sentir quiero ¿Qué pasa con estos golpes? ¿Qué forma de palabras damos? Aquello que se no es distinto y que por eso nos respetamos Esos golpes que van directo a la cabeza Y nos hacen sentir que es mejor que darse preso cada uno de ustedes ¡No! 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 ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!